Hola, ¿qué tal? Muy buena jornada. Tengan todos bienvenidos a Donde Sino, el programa online de LaRodalia.es. En nuestro programa de hoy vamos a tener el privilegio de conocer al diputado de Cultura de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, y presidente del Partido Popular de Vilarreal. Todo esto y mucho más, Donde Sino, aquí, en LaRodalia.es. Héctor Folgado es una de las jóvenes promesas del Partido Popular. A sus 33 años ha dedicado un tercio de su vida a dos grandes pasiones, la cultura y la política. Diputado de Cultura de la Diputación de Castellón, presidente del Partido Popular de Vilarreal. Héctor Folgado es un auténtico líder político con una prometedora carrera. Bueno, ante todo, muchísimas gracias Héctor por aceptar la entrevista que te hemos preparado. Estamos aquí en la sede del Partido Popular de Vilarreal, donde comenzó tu carrera política a los 21 años. ¿Cómo un joven que estudiaba Administración y Dirección de Empresas, se decide afiliar al Partido Popular? Es decir, a las nuevas generaciones del Partido Popular. Bueno, sobre todo, daros la bienvenida a la sede del Partido Popular, que es vuestra casa, como también lo es la de todos los vecinos de Vilarreal, que quieran transmitirnos en cualquier momento sus preocupaciones. Pues yo me afilié, decidí afiliarme al Partido Popular, después de una etapa de haber participado en los movimientos sociales de Vilarreal, a través de diferentes colectivos. Tuve el honor y la suerte de ser presidente de la Comisión de Peñas de Vilarreal. También participé activamente con la Agrupación de Peñas del Villarreal Club de Fútbol. Y ahí la verdad es que descubrí que me apasionaba aquello del servicio público, aquello de imaginarte un proyecto y verlo hecho realidad, y que ese proyecto fuera útil para la ciudad en la que vives o para las personas que te rodean. En aquellos años el proyecto de Manolo Vilanova, que es un alcalde, yo creo que el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, y por eso decidí sumarme a su proyecto. Te has ganado la confianza del Partido Popular y las oportunidades te han sucedido. ¿No tienes miedo de enfrentarte a nuevos retos? Yo creo que no hay que tenerle miedo a nada, hay que tenerle respeto a todo. Y en este caso no pongo en duda de que las aspiraciones que pueda tener el Partido Popular de Vilarreal son las de gobernar y las que yo tengo, por tanto, como presidente del Partido Popular y portavoce en el ayuntamiento, es la de cumplir con esas expectativas. Es un reto importante, pero yo creo que el partido está preparado para asumirlo, y yo ilusionado por dirigir ese proyecto y dirigir el partido hacia no una nueva victoria, porque sí que la verdad es que el partido no perdió las últimas elecciones, pero así a recuperar mayoritariamente la confianza de los vecinos para poder gestionar el ayuntamiento de Vilarreal con la capacidad suficiente y con la estabilidad suficiente que pueda dar una mayoría amplia, para hacerlo sin la necesidad de pactos. Me gusta decir que nuestro mejor pacto van a ser los vecinos, con ellos vamos a pactar. Como portavoz del Partido Popular, te has esforzado en realizar una oposición activa todo este tiempo. Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que necesita Vilarreal en estos momentos y cuáles son tus propuestas? Yo creo que, bueno, propuestas hay muchas, pero sí que me gustaría destacar una porque creo que es el principal problema que tiene Vilarreal y es que tiene 6.100 vecinos en el paro. Y eso hay que cambiarlo. Vilarreal necesita que esa gente vuelva a encontrar un trabajo y necesita que su ayuntamiento esté dispuesto a hacer algo para que eso sea así. Confieses ser un devoto de la cultura y de la historia de Vilarreal. ¿Qué tiene tu ciudad que te apasiona tanto? La verdad es que me encanta que sea Vilarreal una ciudad que sabe ser y sentirse pueblo. Nosotros somos una gran ciudad que tenemos servicios de ciudad y creo que ahí el Partido Popular ha contribuido bien mucho. Vilarreal es una ciudad que sabe salir a la calle a disfrutar sus fiestas, que respeta, cuida y tiene mucha devoción a sus patronos, a San Pascuaya, a la Virgen de Gracia. Y por eso me apasiona, la verdad, que todo aquello que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, es algo que yo creo que despierta el interés de todos aquellos que nos sentimos vilarrealenses. En 2011, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, te confió el área de cultura. Cuéntanos qué sentiste tú cuando entraste por primera vez a este despacho. Alegría por esa confianza en el área de cultura. Yo había sido concejal de cultura en Vilarreal durante cuatro años y cuando entré aquí en este despacho, pues una sensación extraña porque yo había venido a este despacho y me había sentado en muchas ocasiones en estos sillones a pedirle al entonces diputado de cultura Miguel Ángel Muler colaboración para Vilarreal. Y por tanto, era extraño. Y ahora tenía yo la responsabilidad de gestionarlo. ¿En qué ha consistido la política de optimización de recursos que has aplicado durante todo este tiempo? Esta es una etapa que nos ha tocado reestructurar todo el área de cultura y adaptarla un poco a la situación en la que estamos viviendo. Y lo que hemos hecho ha sido ir creando las diferentes líneas de ayuda y de colaboración para que todo el mundo sepa en qué puede colaborar la Diputación en materia cultural. El CATALLE que tenemos sobre la mesa es uno de los grandes proyectos que hemos lanzado y que nos está ayudando a que se garantice por parte de la Diputación la programación cultural en los 135 municipios de nuestra provincia. Héctor, nos dijiste que admirabas mucho a Javier Molina y su forma de hacer política. ¿Por qué? Yo creo que representa una nueva generación de políticos. Es un político joven y que ha asumido un reto muy importante en muy poco tiempo también y por tanto yo creo que ha sido una persona que ha sabido adaptarse también a las circunstancias. Es un político próximo, muy próximo. Y yo creo que es una persona que le preveo un futuro muy esperanzador porque tiene una carrera por delante que seguro que va a darnos muchas alegrías no a la parte política sino a todos los vecinos porque va a conseguir muchas cosas importantes para esta provincia. Muchísimas gracias Héctor por tus palabras, por el tiempo que nos has dedicado y así terminamos. Gracias por acompañarnos y tengan todos una jornada muy feliz. ¿Dónde sino? Aquí, en La Rodalía Puntés.